Música Independientemente de nuestros trabajos, tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy ahora, me he metido en un máster por la UNED y lo compatibilizo, trato de compatibilizarlo con mi trabajo. Yo estoy trabajando y estoy depositando, ¿eh? De hecho, yo era muy mala estudiante, no me gustaba nada el instituto, tal. Pero era consciente que en mi casa, lo que yo veía, en mis tías, en mis primas, dependían de, y yo no quería depender de nadie, o sea, yo quería tener mi independencia. Hay que tener también la visibilidad, ¿no? Que se vean las mujeres, que se vea que las mujeres hacen más cosas, que no solo se encasillan en su trabajo, que no solo se dedican a las tareas de la barra, por ejemplo. Yo, aparte de mi trabajo, formo parte del Foro Municipal de Mujer de mi ciudad y de la Comisión de Encontrar el Pienso del Género. Tenemos que valorar que existen desigualdades y nos afecta a todas las mujeres. Desigualdades que se transforman en discriminación. Y la verdad es que por eso mismo pienso que es fundamental nuestra tarea en cuanto a visibilizar lo que hacemos todos los días. Es cierto que cada vez son más las mujeres que luchan por su propia causa. Pero bueno, evidentemente es una batalla que todavía está pendiente. Sí, 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 sin duda está pendiente.